¡A lo que pasa lo que pasa! ¡A lo que pasa lo que pasa! ¿Qué estás diciendo que me vas a abandonar? ¿Qué la vida te despares a gozar? ¿Qué me callaste? ¿Cómo no harás principal? ¿Qué me callaste? ¿Qué me callaste? ¿Cómo no harías principal? ¿Qué me callaste? ¡Suscríbete! O sea, una vez que voy a comprar mi tal vez. Diego, falta de confianza. Para que estés pintado. Los señoras la cantamos, ¡Penios! Ya está viejo. ¡Penios! Por el taura, por el gozo ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita vamos para Navas también! ¡Pero Ya! Sigue bien con otro ¡Gracias!